El presidente del Colprozuma, Elías Muñoz, realizó una visita sorpresa a esta ciudad de la Ceiba para reunirse con sus afiliados, ya que busca la reelección de la presidencia de dicho instituto. Estamos explicándole a los profesores lo de la planilla, lo del plan de gobierno, lo que hemos hecho y lo que pretendemos hacer. Vamos a la reelección por segunda vez, convencidos que el trabajo, la estrategia que hemos definido para la organización para fortalecer nuestro colegio, fortalecer los beneficios, los servicios y luego fortalecer la lucha desde otras trincheras. Son varias las propuestas que hace Muñoz en busca de su reelección, entre ellos una cooperativa para el manejo de fondos, una universidad virtual para profesionalizar a sus afiliados. Entonces, en este periodo que va para el año 2016-2017, ingresa el departamento de Colón, una compañera abogada, entonces estaría representando a la región atlántica. Prácticamente nosotros cesamos en la Junta Central Ejecutiva una representación que es la ha venido desempeñando la compañera Johanna Valeriano en el periodo 2014-2015. Las reuniones se hacen para aproximar y difundir y sobre todo socializar, en primer lugar, la planilla unificada que hay entre el Movimiento Unidad Transformadora y el MUT, Movimiento Unidad Transformadora y el Evo Hildo, perdón. Entonces, y también se viene a socializar el plan de gobierno. Las elecciones se realizarán el próximo 16 de octubre y por primera vez los afiliados del Corpro Suma lo harán unidos. Un observatorio pedagógico que estamos inaugurando próximamente para estudiar las políticas educativas y decirle al gobierno, esto no funciona y lo que proponemos es esto, para ser propositivos. Pero vamos a una fundación para poder captar recursos, no solo de los profesores, sino que a nivel nacional e internacional. Y una estrategia de comunicación que nos permite mantener comunicados a los profesores, desde el aula de clase hasta la Junta Central, con un portal de transparencia que lo ubiquemos en el Instituto de Acceso a la Información, porque la transparencia es tan fundamental en estos momentos y que el profesor se dé cuenta de su presupuesto y de su dinero, dónde se está administrando y cómo se está haciendo. Víctor Hugo Papón, Telenoticias. A la pausa en Telenoticias. Volvemos con más detalles informativos. Regresar de la pausa, le informaremos que se encontró el día de hoy el embajador de Perú en la ciudad de La Ceiba. Le informaremos a qué acuerdos llegaron. Además, baja la carne en ganado en pie, en cuatro lempidas. Ya regresamos. Fíjate a las noticias. Tú nunca dejas de sorprenderme. Mi amor, te amo tanto como mi pan pizza. Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí. En julio, disfruta la nueva Super Pan Pizza. Tu pan pizza y tu hot cheese combinadas con 33% más de queso e ingredientes. Disponible en tu especialidad favorita. Estoy loco por ti. Y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. En Hospital y Clínicas Vicente D'Antoni, nos esforzamos para que te sientas en un ambiente agradable. Con personal altamente calificado, contamos con el mejor equipo de cirujanos, sala de cuidados intensivos y cómodas habitaciones para una estadía placentera. Servicio de emergencia a las 24 horas. Hospital y Clínicas Vicente D'Antoni. Tu salud, nuestra prioridad. Y ahora le atendemos en nuestra nueva y amplia área de consulta externa. Solo Hilux supera a Hilux. La nueva era del pick-up. ¿Quieres lucir hermosa en ese día tan especial? Decídete y marca tendencia en tu imagen con Florenza Salón, que te ofrece los servicios de peinados, cortes, tintes, manicure, pedicure, alisados, secados, extensiones, faciales, depilación de cejas, tratamientos con las mejores marcas. Con profesionales dispuestos a darte una atención personalizada. Florenza Salón, el arte de la belleza en nuestras manos, consiente tus encantos. El Tribunal Superior de Cuentas remitirá al Ministerio Público informes sobre enriquecimiento ilícito de tres saltos oficiales. Después de más de un año, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial remitirá 17 informes al Tribunal Superior de Cuentas sobre el presunto enriquecimiento ilícito de igual número de oficiales de la policía. Este viernes, la magistrada del órgano contralor, Daisy Anchieta, anunció que en las próximas horas remitirán tres informes concluidos al Ministerio Público. De acuerdo a la funcionaria, las tres acusaciones incluyen altos cargos de la policía hondureña, aunque apuntó que se trata de oficiales activos y otros en retiro. Ahorita estamos investigando nueve policías. Posiblemente la próxima semana salgan tres investigaciones, dijo la alta funcionaria del Tribunal Superior de Cuentas. Y este día, la ciudad de La Ceiba se ha honrado con la visita del embajador de Perú, Guillermo González, quien espera llegar a ciertos acuerdos y sobre todo, pues, de capacitaciones con la experiencia que tienen muchos de sus personales. Corporación Flores presenta el segmento de su mayor interés. Un gran número de cocineros de los diferentes restaurantes y hoteles de La Ceiba en los próximos días serán capacitados por la Embajada de Perú. Luego que este día, en su visita a la ciudad, el embajador acreditado en Honduras, Guillermo González Arica, sostuvo una reunión con miembros de la Cámara de Comercio, la Canatur y la alcaldía ceibeña. Precisamente porque el Perú está desarrollando una serie de programas de cooperación en el campo del desarrollo turístico, específicamente en el área de la gastronomía. Así que hemos acordado realizar unos talleres de capacitación. Hoy vamos a estar en el Mega Plaza, pero en esta ocasión vamos a desarrollar un trabajo conjunto entre las cámaras de comercio, turismo y la alcaldía de La Ceiba para llevar a cabo estos talleres y también festivales gastronómicos peruanos. Como ustedes saben, la gastronomía es una cadena de valor económico que empieza en el campo y termina con marca país. Y lo que intenta el Perú es hacer una transferencia positiva de una actividad económica tan productiva en el que se da en el Perú, que es una potencia gastronómica en mi país. Viene también con algunas ofertas que, con toda seguridad, vamos a tratar de que sean aprovechadas al máximo por toda nuestra gente. Asimismo, el funcionario peruano señaló que las semanas anteriores ganaron un premio mundial en China de la gastronomía peruana hondureña, donde también se pretende construir una plaza que lleve el nombre de Perú en La Ceiba. El libro que ganó un premio mundial funciona la culinaria del 17 de los 18 departamentos de Honduras con la culinaria peruana. Bueno, es una maravilla. Hay una sopa de caracol con ají amarillo, hay un pisco con timochenco, el piscochenco, hay un pisco con nance, y por supuesto también está la famosa sopa de mondongo de La Ceiba, combinada con nuestro ají panca. Así que hay una serie de posibilidades en el libro, que no es otra cosa que la expresión de nuestra relación de hermandad, nuestra relación cultural inca-mayo. He venido a promocionar un libro que ha ganado un premio muy merecido, y pues también a dar los inicios a preparar lo que sería otra nueva capacitación a chef de la localidad. A la vez el presidente de Canatur indicó que no es la primera ocasión que el embajador de Perú apoya el empresariado, donde analizan un acercamiento para promover el destino Atlántida en el rubro del turismo. Ahí vamos a estar buscando que la mayor cantidad de restaurantes y hoteles que ofrecen servicios gastronómicos puedan aprovechar de esta oportunidad que se presenta. Definitivamente, la apertura que tiene él hay que aprovecharla para ver cómo podemos ir ampliando la oferta que tenemos nosotros turística con otros países. El problema grande que tenemos nosotros ahorita en La Ceiba es el tema de interconexión aérea. Tenemos muy poca conectividad aérea y eso nos limita mucho poder traer a gente porque hay que andar dando vueltas por todos lados. Para Telenoticia les informó José Guillén Cámaras, Marcos Mendoza. El embajador suramericano también se refirió a cómo va el Tratado de Libre Comercio con Honduras. Se firmó el Tratado el pasado 29 de mayo y creemos que hay muchas posibilidades de que nuestro comercio se incremente con el Tratado de Libre Comercio. Está en este momento el Tratado en el Congreso Hondureño, listo para ser aprobado y entrará en vigencia el próximo año en enero. Haremos una diversidad de productos. La balanza comercial se ha incrementado en 40%. Se ha diversificado la composición del crecimiento de nuestra balanza comercial con nuevos productos. El Perú está exportando plástico, está exportando papel, está exportando útiles escolares, está exportando frutas. Tenemos una diversidad de productos, productos de metal mecánica. En fin, hay una diversidad de productos. Comida para camarón, por ejemplo. Es lo que da a conocer el embajador peruano. Y hoy se ha informado por parte de la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria del Petróleo, Copetrol, de Cire Medrano, que para el próximo lunes 28 de septiembre se proyecta una rebaja de dos lempiras en el precio de los combustibles. Asimismo anunció que el diésel, a pesar de ser un producto de alto consumo en esta época del año, también reflejará una rebaja de centavos. Medrano detalló que para los combustibles sería la décima semana consecutiva en disminución, por lo que la gasolina super ha bajado unos 15 lempiras y la regular unos 12 lempiras. Hoy se ha informado a Telenoticias que ha bajado 4 lempiras. La venta del ganado en pie se vendía a 28 lempiras, ha bajado 24. 4 lempiras bajó el precio de la carne de res en pie. El valor era de 28 lempiras y ahora es de 24 lempiras. Si va a la baja en este rubro, como es la carne de res, debe de estar por lo menos un lempiras o dos lempiras más barata la libra de carne, tanto en las carnicerías, en los supermercados o en el mercado. ¿A qué se debió esta rebaja de 4 lempiras? Yo creo que esto obedece a una oferta y demanda, la verdad que generalmente vamos a ver donde van cargadas las rastras o nosotros le llamamos las jaulas, donde caben alrededor de unos 100 animales por rastra. Según Ramírez, estas rebajas deberán repercutir en el mercado local, ya que no pagan energía ni transporte de la carne, además ni energía de la procesadora municipal de carnes. Costos como la energía eléctrica y otros costos que tiene la persona que se dedica a este rubro. Pensando en el mercado local, la energía la paga la municipalidad, el traslado la paga ProMUC, el destazo lo paga ProMUC, la luz la paga ProMUC, ¿debe de ser un poquito más? Debe de, como te digo, debe de reflejarse un menor precio en el precio de la carne, ¿verdad? Víctor Hugo Pamón, Telenoticias. En Cabasá, regresa nuestra gran promoción del menú de camarones al 2x1. Sí, al 2x1. Pagas uno y te llevas el otro completamente gratis. Ven con tu familia y amigos y disfruta todo el sabor caribeño en todas nuestras especialidades en el menú de camarones. Promoción válida para todos nuestros restaurantes de lunes a domingo. Cabasá, sabor incomparable. Restaurante Cabasá, sabor incomparable presentó el segmento económico. Bien, a esta hora de la noche establecemos contacto con nuestro compañero José Guillén. Un grupo de indignados pretendía en esta noche protestar en frente de la casa del diputado Rodolfo Urias Navas, pero había un cordón de la policía militar en el sector, en la colonia El Naranjal. En la avenida Víctor Hugo. Vamos con José, adelante. Buenas noches. Así es, compañeros de Telenoticias. Nos encontramos específicamente a cercanía de la casa de habitación del diputado Rodolfo Urias Navas. Y es que hasta aquí han llegado los indignados para protestar. Vamos a platicar acá con la ciudadanía. Caballero, hoy acá han venido a protestar. Hemos venido a la casa del diputado corrupto Rodolfo Urias Navas, pero como siempre, pues sabemos que la policía militar está para defender a los delincuentes como él. ¿Qué están exigiendo? Que venga la CISI y que se acabe la corrupción. Y no más apagones en la ciudad de La Ceiba. ¿Cuál es su nombre, caballero? Arlen Pérez. ¿De aquí Arlen? ¿De aquí de la zona? Sí, de aquí de La Ceiba. Gracias, Arlen Pérez. Caballero, ¿usted hoy ha venido a manifestarse acá? Pues claro que sí, como todos los viernes, ya es costumbre, ya lo hemos vuelto común a ser diario. La realidad es que ya no aguantamos, es necesario que el pueblo se manifieste y de una u otra manera, pues. Qué casualidad, dijimos que íbamos a venir a visitar a un corrupto y cuando nos encontramos con la sorpresa que encontramos este cordón de seguridad acá, no sabemos por qué. ¿Será que ahí vive algún corrupto? No lo sabemos. No lo sabemos, simplemente dijimos que íbamos a venir a visitar a un corrupto y a Cordonaro a donde vive Rodolfo Irías Nava. ¿Qué casualidad? ¿Cuál es su nombre, caballero? Danilo Rodas, caballero. Gracias a Danilo, y este es el ambiente que se está viviendo acá. Vamos a platicar acá, ¿usted ha venido hoy a manifestarse acá? Sí, sí. ¿Qué están exigiendo? Nosotros exigimos la sí, sí, y queremos que todos los corruptos los metan presos. Pero mire, la Policía Nacional es corrupta, va al lado de lo que no debe, mire. La corrupción se sigue. ¿Cuál es su nombre? Dinora Martínez. Gracias a Dinora. Compañeros de Telenoticias, este es el ambiente que se está viviendo en este momento frente a la casa del diputado Rodolfo Irías Nava, donde han llegado los indignados a manifestarse y están pidiendo un alto a la corrupción. Solo estuvieron un laxo de unos 15 minutos y se han trasladado a otro punto de la ciudad. Vamos a hacer un poquito de imagen con nuestro compañero Marvin Puerto, para que miren, acá permanece resguardada lo que es el acceso principal a la casa de habitación del diputado Rodolfo Irías Nava, por el departamento de Atlántida. Vamos a regresar a estudios principales, compañeros, con este ambiente que pese a la lluvia, hoy realizaron una pequeña manifestación aquí en la Colonia Naranjal de la ciudad de La Ceiba. Vamos a regresar a estudios principales, junto a mi camaralopo Marvin Puerto. Gracias a José por este informe desde la Colonia del Naranjal, en donde ha ocurrido esta manifestación de un grupo de los indignados. Vamos a la pausa en Telenoticias. A regresar le tendremos informes acerca de cómo está hasta los momentos los puntos de vista sobre la corrupción en nuestro país. También temas interesantes, el Seguro Social, ya volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gobernabilidad! ¡Cooperativa Elga! ¡Cooperativa Elga! En Cabasá, regresa nuestra gran promoción del menú de camarones al 2x1. ¡Sí, al 2x1! Pagas uno y te llevas el otro completamente gratis. Ven con tu familia y amigos y disfruta todo el sabor caribeño en todas nuestras especialidades en el menú de camarones. Promoción válida para todos nuestros restaurantes de lunes a domingo. Cabasá, sabor incomparable. Contra fuerte dolor de cuerpo. Nada como alivio extra fuerte. Dos alivios son tan fuertes que duran como ocho de otras, eliminando por más tiempo el fuerte dolor de cuerpo e inflamación. Alivio, alivio más fuerte por más tiempo. Si es Bayern, es bueno. Seguros Equidad. Más que seguros, somos solidarios. No te pierdas este sábado Ciudad Paraíso Fin de Semana, desde la hermosa y colorida Santa Rosa de Copán, con su feria cultural junto con todo su esplendor. No te olvides, la cita es este sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Solo por Teleceiva Canal 7 Internacional. Continuamos en Telenoticias y el Tribunal Superior de Cuentas identifica un reparo de 900 millones de lempiras en el Instituto Hondureño del Seguro Social. La magistrada del Tribunal Superior de Cuentas, Daisy de Anchieta, reveló este viernes que en el proceso de cierre que se realiza sobre el tema del Instituto Hondureño del Seguro Social, han encontrado responsabilidades superiores a los 900 millones de lempiras. Estamos terminando las investigaciones del Seguro Social. Informó al detallar que estas diligencias han tenido una duración de alrededor de seis meses. Al mismo tiempo, dilucidó que en el proceso de cierre de estas investigaciones han arrojado responsabilidades arriba de los 900 millones de lempiras. Por lo que hay elementos nuevos que no se han visto anteriormente y obviamente son responsabilidades civiles que tienen que ver con la reposición del patrimonio. Y ante la propuesta que ha planteado el representante del PAC en nuestro país, Salvador Narrala, de que se haga un borrón y cuenta nueva a los actos de corrupción en nuestro país, existen muchos puntos de vista por parte de los políticos de Honduras. Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. Tras las supuestas declaraciones vertidas por el ingeniero Salvador Narrala sobre olvidar los actos de corrupción cometidos en el pasado, este funcionario, aparte de calificarlo de una manera inapropiada, le advirtió que el gobierno no retrocederá en castigar los corruptos del país. El presidente de la república, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ha planteado la lucha frontal contra la corrupción para corruptos y corruptores no dejen tregua a ningún corrupto. Entonces me parece que el señor Narrala anda perdido, anda en una acción realmente fuera de todo. ¿No hay perdón para los corruptos? Ni corruptos ni corruptos debe haber perdón ni para los corruptos anteriores, ni los presentes, ni los futuros. Para esta parlamentaria de la oposición, estas supuestas insinuaciones son inaceptables, principalmente en el acto de corrupción del Seguro Social. ¿Cómo podemos nosotros olvidar esa cantidad de millones que se robaron al Seguro Social, por lo cual murieron una serie de personas? ¿Cómo podemos olvidar que inclusive lo hicimos en la comisión interpartidaria, los actos de corrupción tremendos en el IMPREMA, en el INJUPEN, y en la Secretaría de Agricultura y Ganadería? No puede ser que eso sea mi impunidad y la SISI precisamente va a orientar a combatir la impunidad. El gobierno asegura que hay casi 50 casos de corrupción en investigación que no pueden quedar en la impunidad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias en Cámaras Ludin Drone, les informó Isabel Torres. Cualquier momento es bueno para disfrutar de una deliciosa pizza. Por eso Pizza Hut te brinda nuevas maneras de ordenar tu pizza de una manera fácil y segura. Ingresa a www.pizzahut.hn o descarga la aplicación para tu smartphone o tablet. Disfruta de las más deliciosas entradas, pizzas y mucho más. Vive la experiencia de ordenar tu pizza en línea, solo en Pizza Hut. Hazlo en grande. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país. Y nuestro país va a recibir ayuda desde el exterior. Veamos el porqué. Para combatir la impunidad y la corrupción y mejorar los ánimos entre el gobierno y la oposición, la OEA ofrece ayuda para fortalecer el sistema judicial del país. Pero a criterio de este exfuncionario, esto no sería suficiente. Creemos que el Ministerio Público tiene necesariamente que sufrir un proceso de transformación que trascienda a las personas que puedan otentar los cargos. Si el Ministerio Público goza de la independencia, de la autonomía y de la fortaleza necesaria, va a entablar las acciones con fundamentos, va a entablar las acciones despojado de intereses de carácter político y de intereses de carácter económico. Otro de los puntos que proponen es no abandonar el gran diálogo nacional para lograr un consenso entre todos los sectores. Y decirle que el camino correcto es sentar a las partes involucradas. Yo no dialogo con mi amigo, yo no resuelvo los problemas graves con mi amigo, yo lo resuelvo con las personas que me adversan. Si yo tengo el valor, la gallardía suficiente, convoco a intercambiar opiniones con las personas que están en contra de mí. Sin embargo, miembros de la oposición aseguran que no aceptarán otra propuesta que no sea la instalación de la SISI. Desde Tegucigalpa para Telenoticias en Cámaras Ludidron, les informó Isabel Torres. El Instituto Hondureño del Seguro Social amplía la cobertura para los hijos de los afiliados, ya que antes solo se permitía hasta los 11 años, ahora es hasta los 18 años. La cobertura para los hijos de los derechohabientes del Instituto Hondureño del Seguro Social cambió y es ahora de 18 años de edad, según la nueva ley de la institución, y que se comenzó a aplicar a partir de esta semana en la regional del litoral Atlántico, ya que vendrá a beneficiar a la población. La noticia, verdad, para todos los derechohabientes que tengan hijos menores de 18 años, ya pueden venir a afiliar sus hijos, antes estaba la ley hasta los 11 años, ya a partir del 14 ya recibimos un memorándum nosotros como institución, en los cuales todo derechohabiente puede venir a escribir a su hijo hasta los 18 años, ya puede tener derecho a recibir la atención médica en todos los subrogados y centros del Seguro Social. Anteriormente la edad límite para atender al hijo de los afiliados era de 11 años, y con los cambios ahora a 18 se podrá atender de mejor forma a la ciudadanía. Imagínense aplicando la nueva ley Marco, verdad, en el instituto, entonces ya se ven beneficiados todos aquellos menores de 18 años, hasta los 18 años, o sea, antes era hasta los 11 años, pero ya ahora ya pueden venir, pero tienen que venir a inscribirlos acá a la oficina, verdad, con su constancia de trabajo o su carnet de trabajo, para venir a inscribir a todos los hijos menores de 18 años. Sería beneficioso para el pueblo eso, muy beneficioso. ¿Pero que los niños van a aparecer aquí? Sí, sí, inclusive ya los hijos estudiantes antes de los 18 años van a tener derecho a llevarse a cabo, yo miro positivo eso, pues. En tanto, se solicitó a la población que hizo trámite de carnet de sus hijos que los vayan a reclamar, ya que se tiene en existencia una buena cantidad desde junio del año 2014 hasta la fecha. El año pasado, desde junio del 2014 a la fecha, los carnets de los menores se han estado imprimiendo en esta regional, así que solicitamos a todos los derechohabientes que han venido a hacer el trámite de dicho carnet, que vengan a reclamarlo, valga la aclaración que solo son carnet para los carnets de menores, de adultos todavía seguimos con los comprobantes. Venir a inscribir a sus hijos hasta los 18 años de edad, solo tienen que traer la partida de nacimiento, el pago son 15 lempiras, y a la semana siguiente se les estará dando su respectivo carnet. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Marvin Puerto. Y continúa la problemática de energía eléctrica en nuestra ciudad, ya que los negocios están afectados. El feriado de octubre es un feriado en el que nada más están viajando los hondureños, es un feriado básicamente catracho, y los catrachos normalmente somos muy de tomar las decisiones de qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir hasta el último momento, no planificamos con mucha anticipación. Yo siento que la gente va a venir, que la gente va a viajar mucho a la ceiba y que nos vamos a llenar. Me preocupa la mala imagen que de alguna manera u otra se está generando con el tema de los apagones, y en ese sentido, aunque es algo que los apagones nos afectan a nosotros, los que vivimos en la ceiba, la verdad es que para los turistas que vienen de fuera, no tienen por qué afectarles, porque la mayoría de los hoteles y la mayoría de los restaurantes y todos los centros turísticos grandes cuentan con su propia planta generadora de energía. Es lo que da a conocer el presidente de la Cámara de Comercio, John Dubuis. A esta hora de la noche, nos enlazamos. Señor, ¿cómo está? ¿Está listo ya? Ya le hablaron el saco de todas las cosas. Adelante, Eddie, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué horas tiene usted? Para que, mire que estamos completamente en vivo. Adelante. Buenas noches, Víctor Hugo. Va a tener que sacar el teléfono. Son las 19.38 de la noche. Estamos en vivo y sorpresa. Algo impresionante es cómo está el gimnasio José Simón Ascona. Prácticamente está repleto el área de VIP, también el área de gradería. Está alguna gente prácticamente parado ahí por la cerca, en los dos extremos. Está prácticamente lleno el gimnasio José Simón Ascona. Se llenó o se vendió prácticamente la boletería a eso de las 6 de la tarde. Y esto nos alegra muchísimo. Al retorno, Víctor Hugo, en nuestra sección tendremos ya algunos peleadores. Gracias, Eddie. Así que vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con más detalles desde el gimnasio José Simón Ascona y más generación de noticias. Somos Telenoticias completamente en vivo con nuestra nueva tecnología. Yo nunca imaginé tener a alguien que me ayudara a sacarle provecho a mis tierras. Tampoco me imaginaba que alguien me apoyara para poder tener mi propia casa. En Banco Continental creemos en tus ideas y proyectos, sin importar qué tan grandes o pequeños sean. Por eso somos el principal apoyo financiero del Agro en Honduras y número uno en construcción de viviendas dignas en el país. En Banco Continental creemos que todo lo puedes lograr. Banco Continental. Emprendedores como tú. Encontrar un lugar que deleite sus sentidos es posible. Vuele con Copa Airlines desde Honduras a New Orleans a través de nuestro Hub de las Américas en Panamá y disfrute de las atracciones musicales, gastronómicas e históricas. Viaje con los más altos índices de puntualidad. Reserve ya en copa.com. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. ¡Ey tú! ¿Estás contento porque te acabas de comprar un smartphone prepago en Tigo? ¿Sabías que viene Fuleado? Sí, Fuleado con la chava a la que querías darle like, el video que pasó de moda pero que todavía te gusta, las cosas que te dan risa, las canciones que te gustan, las que escuchas solo o las que no sabes bailar. Fuleado con Facebook para que te acuerdes de todos los cumples y whatsapps para chatear con todos tus amigos. En fin, Fuleado con todo lo que querías. Busca tu smartphone prepago Tigo Fuleado con Facebook y Whatsapp ilimitado sin gastar tus megas, dos gigas para navegar y un mes de música. Desde nuestros inicios y a través de los años, siempre hemos estado con la Ceiba, apoyándole con una mano amiga. Hoy, en Casol Préstamos, hemos unido la innovación con la experiencia. El resultado, una sólida plataforma desde la que ofrecemos todos nuestros servicios. Hipotecas, préstamos prendarios, transferencia de dinero Western Union, cambio de dólares, compra de oro y plata y pago de servicios públicos. Sea parte de nosotros. Casol Préstamos, su apoyo seguro. En Cabasá, regresa nuestra gran promoción del menú de camarones al 2x1. Sí, al 2x1. Pagas uno y te llevas el otro completamente gratis. Ven con tu familia y amigos y disfruta todo el sabor caribeño en todas nuestras especialidades en el menú de camarones. Promoción válida para todos nuestros restaurantes de lunes a domingo. Cabasá, sabor incomparable. No podemos evitar al 100% una infección vaginal, pero sí hay algunas cosas que puedes hacer para prevenirlas. Es importante una buena higiene personal íntima diaria. Usa ropa menos ajustada y ropa interior de algodón. Si reconoces los síntomas y crees estar teniendo una infección vaginal, te recomiendo que visites a tu ginecólogo. Ahí te darán las opciones de tratamientos que existen, como Canestén B. Óvulos. Canestén B. Óvulos es de Bayer. Gracias, compañero. Nos encontramos en vivo desde el gimnasio José Simón Escona. Ya tengo lista a las primeras peleadoras. Al retorno ya regreso. La evolución continúa. Gatorade presenta el segmento deportivo. Muy bien. Están listas ya prácticamente. A mí me quieren dar. ¿Tu nombre? La China es final. China, ¿qué tal? Ya se preparó, ya está lista. ¿Cómo ve el ambiente? Excelente. Excelente. El público seipeño se ha identificado bastante con nosotros. Ha venido a apoyarnos y al máximo. Va a ser una velada emocionante. ¿Contra quién pelea, China? Xochitl Barquero, Nicaragua. Esperándola con todo para darle todo en el ritmo. ¿Qué se siente estar aquí en la ceiba? Excelente. Un ambiente increíble. El público seipeño ha venido. Está muy lleno. Y nos sentimos bastante, con mucho cariño nos ha recibido. Y eso nos hace sentir emocionados. Impresionante el lleno. Impresionante. Realmente el público seipeño es fiel y apoya a los hondureños. Gracias, China. Suerte. Muchísimas gracias. Vamos a platicar. ¿Tu nombre? Xiomara Vilario. Ahora, Xiomara, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Contra quién vas a pelear? Voy a pelear contra Elizabeth García. Es hondureña de Teucigalpa. ¿Tú cuántos años tienes y cuánto te has preparado? Nos hemos preparado más del mes, prácticamente casi dos meses. Tengo 19 años y me siento muy feliz. En realidad, bueno, guau, estoy impresionada como el pueblo de La Saiba ha respondido. Es increíble. Creo, me atrevo a decir que ni Teucigalpa nos habían recibido con tanta calor, con tanta emoción. Y eso es muy importante porque a nosotros los boxeadores, eso nos quita el nervio, saber que tenemos un pueblo que nos apoya. ¿Te presiona ver tanta gente? No, me da emoción, me dan ganas de subirme a hacer mi trabajo al ring y que la gente sepa que se movió de su casa y no fue en vano. Gracias y éxito. A ustedes, gracias. Muy bien, son las primeras peleadoras que van a estar en el ring. En este momento son las 19.44. Se esperaba para las 7 de la noche la primer pelea, pero se ha retrasado. Aproximadamente la pelea última, o esta será a las 9 de la noche. A la hora del programa, a la hora del programa Teledeporte, tendremos mayor información. Víctor Hugo y Asmira, regreso con ustedes. A patrocinadores que han creído en el deporte. La evolución continúa. Gatorade presentó el segmento deportivo. Gracias compañero, pues ya están anunciando la primer pelea en estos momentos. Serán seis peleas y esto va a estar muy emocionante. Podemos observar en estos momentos el lleno total y todavía hay gente fuera del gimnasio Simón Ascona. Es bonito y queremos agradecerle a toda la ciudad de La Ceiba, a todas las personas que han venido y a todos los que nos están viendo en el programa, tendremos más información aproximadamente dentro de unos 14, 15 minutos. Víctor, y Asmira, esto es lo importante que tenemos desde el gimnasio José Simón Ascona. Véngase para acá ustedes dos. Edi, ¿está listo para un par de pegar sus boxeaditas también de paso ahí? No, no, no. En eso no. Las muchachas me dijeron que sí querían, pero no. No, no, no. Allá está el muñeco, ahí está toda la gente. Hemos estado muy cerca de ellos, compartir y algunas interioridades que se dan en Camberino. Observa cosas bonitas, cosas tristes, pero cosas que eso sucede en el boxeo también. Algo paradójico, se llena más el boxeo que los estadios de fútbol. Sí, aproximadamente. Aquí tenemos, Óscar, unos 1,500 o unos 1,500 aficionados correctamente. Y a los estadios llegan 400, 300 aficionados. Sí, en verdad, está rindiendo y está haciendo mejor el boxeo en la ciudad. ¿Qué pasa con Yamira que no quiero hablar? No, la verdad que yo iba a decirle a usted algo también que es satisfactorio, llena de orgullo el hecho de que la población se haya volcado a apoyar este tipo de deporte, que es muy raro que lo traigan aquí a la ciudad de la C, o sea, por ser novedad, tal vez pueda que también haya la gente dado su aporte, ¿no?, de asistir. Sí, ya mira, pero fíjese que hay algo peculiar. Hay una gran cantidad de damas observando o esperando ver la pelea, que es bonito. Y esto prácticamente no se ve en los estadios, pero hoy se está viendo aquí en el gimnasio José Simón Ascona. Tengo a Óscar, Óscar, venga un momentito a nuestro compañero Óscar Lanzá. Óscar, usted viene llegando, ¿cómo vio afuera? Edi, es impresionante. Realmente un completo éxito este evento boxístico que tendremos aquí en la ciudad de La Ceiba. Me costó aproximadamente unos 20 minutos poder encontrar estacionamiento. Y vemos que la gente sigue llegando. Según la gente que está revendiendo boletos en las afueras, no hay entradas. Están haciendo su agosto en el mes de septiembre. Se les atrasó, pero realmente una fiesta deportiva la que tenemos esta noche aquí en la ciudad de La Ceiba. El mercado negro se ha apoyado todo. Exactamente, por eso estamos diciendo no hay entradas en lo que es en taquillas, pero sí en lo que realmente es el mercado negro. Por eso digo, están haciendo su agosto en el mes de septiembre porque están vendiendo un poco más cara las entradas. Gracias, Óscar. Estará también en otro extremo aquí en el gimnasio José Simón Ascona. Tenemos poco tiempo porque nos han dicho los encargados o los que tienen los derechos de transmisión hasta las 8 y 15 de la noche estar aquí adentro del gimnasio. Nosotros estaremos en la parte de afuera para dar la información. Algo más, Yasmira o Víctor Hugo, porque ya se prendieron. La bulla es impresionante. No, disfrute ya la pelea del box ahí con todos los compañeros de deportes. Gracias, Víctor. Buenas noches, Rai. Gracias a Eddie Manzanares. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más información, tecnología en vivo, nuestra nueva tecnología que con todo el gusto del mundo vamos a acercarnos más a ustedes cada vez que ocurran incidencias en nuestra ciudad de la Seyma. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Desde el merendón, el maestro Quintuple y sus conocimientos minerales. Maestro Quim, las noches con mi esposo se han vuelto muy aburridas. Contrata a Claro Video para entretenerte y si tiene algo más, llama al maestro. Maestro Quim, estoy cansado, la misma rola. Fácil, contratar Claro Música y tener Música Ilimitada. Ahora todo está al Claro. Esta zona, algunas de las enseñanzas del maestro Quintuple declaró. Claro que sí. Y se buscan medidas que se permitan de alguna manera reactivar el sistema de recolección de basura en nuestra ciudad de la Seyma. Al menos unos cuatro camiones que realizan las labores de recolección de desechos en Barros y Colonias del municipio de la Seyma, los próximos días podrían ser sacados de operación debido al incumplimiento del contrato, según autoridades de servicios públicos. Cuando hay ese tipo de quejas y uno lo comprueba, pues el paso a seguir es reintindir el contrato. De hecho, ya hay unos que están en esa condición porque se contrataron con el fin de mejorar. Y si no estamos, bueno, se contrataron 14 camiones, ¿no? También el encargado de servicios públicos municipal manifestó que en la actualidad se tiene problemas con la recolección de basura en el sector de la Pisati, Corozal, Sambocrí y parte del sector oeste. Podríamos enumerar la parte de la Pisati que hemos tenido problemas con el camión que hace ese trabajo, tuvo un deterioro, pero tengo entendido que el lunes ya va a estar operando el camión, lo está haciendo otro, pero hubo un retraso en ese sector. Podría hablar también de lo que es Corozal, Sambocrí, pero ya tengo entendido que el día de hoy salió el equipo para esos lugares, lo mismo en lo que era la primera de mayo y lo que era la iría návase en esos sectores. Por otra parte, debido a problemas mecánicos en la maquinaria que le da tratamiento a relleno sanitario, ayer por varias horas se mantuvo paralizado los trabajos. Para empezar a descargar a una de la tarde y entonces eso tuvimos ese atraso y en eso nos ha tenido preocupados porque una hora que se paren 14 camiones ya son 14 horas. Y si es tarde o no, entonces nos van quedando ciertos barrios y ciertas colonias que nos está dando el servicio. Pero ya de la una de la tarde del día de ayer ya se empezó a hacer este trabajo. Para Telenoticias les informó José Guillén Cámaras, Marcos Mendoza. Además se ha iniciado un proceso de arborización en la ciudad de La Ceiba. José Guillén nos continúa informando. Con el propósito de darle una mejor vistosidad a la entrada de la ciudad y una compensación ambiental de una empresa de la localidad, hoy unas 600 plantas ornamentales fueron trasplantadas en el área verde del Boulevard La Amistad hasta el Paseo Los Ceibeños. Ya cumpliendo un compromiso con la empresa Walmart, que ellos tenían una compensación ambiental, recordemos que donde se está desarrollando el proyecto se quitaron una cantidad de árboles y como medida de compensación ambiental que se les había impuesto por la gerencia era que nos ayudaran a lo que sería la ornamentación ya con plantas de colores en lo que es el Boulevard de La Amistad, ya que es el Boulevard de la entrada a La Ceiba. Entonces llegamos a ese compromiso y el día de hoy están ya empezando a cumplirlo para lo cual estamos acompañándoles también en todo el proceso verificando el tipo de plantas que traen, que sean plantas de color, que sean plantas bonitas. De igual forma para darle todo el mantenimiento adecuado a las plantas estará a cargo del personal de un vivero de la localidad durante un año. Pues se le dará las fertilizaciones, la parte de irrigación que corresponde y que al final, como se llama, solo le pedimos a la ciudadanía, pues que cuide. Vamos a ir reforestando con Miami para complementar las que ya están y estamos dándole color con plantas que es del trópico. Estamos trabajando con lo que es Napoleones, dos tipos de colores y estamos trabajando con una planta que es una Campanía María que es un tipo de enredadera que la vamos a colocar en los postes donde va a dar una apariencia diferente, que nos dé un poco de colorido y esto lo estamos haciendo desde acá de la entrada hasta lo que es el paseo universitario. Además el titular de la unidad ambiental afirmó que también otras áreas verdes de la ciudad serán reforestadas en las próximas semanas. Hay otras empresas que van a desarrollar proyectos también que les vamos a imponer medidas similares. Tenemos varios bulevares en la ceiba que no tienen color entonces vamos a seguir trabajando con ellos, haciéndoles la propuesta y negociándola para hacer después ya en los permisos respectivos que ellos nos puedan ayudar también a mejorar lo que son los bulevares. ¿Cómo que sectores podríamos hablar? Tenemos previsto todo lo que es el sector del bulevar desde hacia Alcredia. Para Telenoticia les informó, seguía en cámaras Marcos Mendoza. Y antes de cierre del noticiero, el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana se estará realizando una importante brigada médica por parte del 4º Batallón de Infantería. Eso será en la Unión, en el Instituto Juan Manuel Díaz Palma. Se tendrán piñatas, así también como estilistas y todas las especialidades de medicina para atender a la población de todo este sector. Les recordamos, mañana en la Unión, el Instituto José Manuel Díaz Palma, a partir de las 7 de la mañana se tendrá una brigada médica por parte del 4º Batallón de Infantería. Mañana los espero, 12 del mediodía. Habrán noticias, por supuesto. Hay posibilidades de que continúen las lluvias para este fin de semana. Así que tendremos detalles con la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO y generación de otro tipo de noticias que se generen mañana sábado porque la noticia no se detiene y usted necesita estar informado. Lo vamos a esperar mañana en Telenoticias, fin de semana, 12 del mediodía. Muy buenas noches. Hasta mañana. Bienvenidos al Hotel Utila Lodge. Contamos con una hermosa vista y habitaciones sobre el mar, equipadas con aire acondicionado y agua caliente. Además, un área de entretenimiento, restaurante y bar. Contamos con uno de los mejores centros de buceo dentro de la isla y el centro de investigación oceánica, el cual te lleva a conocer el tiburón ballena. Ven a divertirte con nosotros. Disfruta del carnaval de Utila con estilo en el Hotel Utila Lodge. PrestaFaz apertura para la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. Los préstamos hipotecarios por terrenos o casas al más bajo interés del mercado, al igual que préstamos por vehículos y motos. Y como siempre, los préstamos por oro, celulares, computadoras portátiles, relojes, televisores plasma, cambio de dólares, todo al más bajo interés del mercado. Venga, visítenos y sea parte de nuestra ya satisfecha clientela. Somos PrestaFaz, su mejor opción al mejor servicio. Porque en línea directa somos la expresión del pueblo. Somos la voz que clama justicia día a día. Somos tu voz de denuncia y opinión. Antes una breve comunicación. Una llamada. Sí, buenas tardes. Línea directa es proponer, es construir soluciones. Es impulsar el desarrollo a través de tu expresión. Sintonizanos de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía por Teleceiba y Estéreo Macentos en 103.5 en el EPM. En Teleceiba Internacional somos cobertura total para el litoral atlántico a través de nuestra señal abierta en Canal 7 en BHF. Cobertura nacional, vía satélite, a través de los sistemas de cable en todo Honduras. Cobertura continental, vía satélite, bañando las tres Américas. Y para el mundo entero, a través de nuestra señal streaming, por internet, completamente en vivo. Toda la información noticiosa, deportiva, espectáculos y reflexión espiritual en una sola señal. En Teleceiba Internacional somos cobertura total. Porque en Línea Directa somos la expresión del pueblo. Somos la voz que clama justicia día a día. Somos tu voz de denuncia y opinión. Antes una breve comunicación. ¿Una llamada? Sí, buenas tardes. Línea Directa es proponer, es construir soluciones. Es impulsar el desarrollo a través de tu expresión. Sintonizanos de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía por Teleceiba y Estéreo Magentos en 103.5 en el EPN. No te pierdas este sábado Ciudad Paraíso fin de semana, desde la hermosa y coloída Santa Rosa de Copán, con su feria cultural junto con todo su esplendor. No te olvides, la cita es este sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Solo por Teleceiba Canal 7 Internacional. Motorepuesto TK, cuando quieras original. Somos distribuidores exclusivos de repuestos Itálica y Serpento. Y ahora también somos distribuidores autorizados de Macesa con las marcas Bayash y Jumbo. Contamos con repuestos originales de los modelos Pulsar, Discover, Bayash, Torito, Platina y Jumbo. Y con un amplio surtido de repuestos Yamaha, YBR 125 y Genesis. Nos encuentras en diferentes puntos del país. Será un placer atenderte. Motorepuesto TK, cuando quieras original.